¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigo estilócrata, hemos hablado de personalidades de grandes celebridades, actores y hasta genios contemporáneos para poder conocer el porqué de su éxito para así poder conseguir esos rasgos que nos hacen falta para alcanzar nuestras metas y sueños. Con esto presente, hoy hablaremos de un actor que si bien tiene su mérito como actor, director, guionista y productor, también tiene su lado negativo que lo llevó casi al final de su carrera. Así es, estamos hablando de Ben Affleck. ¿Quién es Ben Affleck? Actor estadounidense, cineasta y cofundador de la Iniciativa del Congo Oriental, una organización sin fines de lucro que otorga becas y abogacía. Comenzó su carrera como actor infantil y ganó dos premios de la Academia y tres globos de oro. Nació el martes 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California, Estados Unidos. Servicial. Ben Affleck tiene una gran compasión y busca servir a los demás. Es un sanador y capaz de dar consuelo a los necesitados. Con frecuencia ofrecerá un hombro para que otros lloren. Pero en realidad, Ben desarrolla las herramientas que le permiten ser realmente útil para los demás en lugar de ser solo un oído comprensivo. Sin embargo, sabe cuándo dejar la lucha a los demás y cuándo evitar quitar las experiencias y lecciones necesarias de la vida. Es toico. Asume la responsabilidad. Llena el vacío dejado por otros y no se aparta del sacrificio personal. Aunque a veces puede sentirse sobrecargado por las tribulaciones de los demás. Sin embargo, el amor que otros le otorgan es su merecida recompensa. Romántico. Ben idealiza el matrimonio y es un padre maravilloso que ofrece calidez, protección y comprensión a los niños. Sin embargo, elige parejas por las razones equivocadas y deja que el sentimentalismo influya en su decisión. Especialmente, aquellas que involucran la elección de un cónyuge. Ben Affleck necesita ser necesario. Pero debe aprender a discriminar entre aquellos a quienes puede ayudar y otros que se debilitan por ser cuidado. Talentoso. Con talento musical, así como en las artes visuales y escénicas, puede tener éxito en varios campos artísticos, incluso cuando experimenta la incapacidad de reconocer plenamente sus propios talentos. También tiene un enorme talento en los negocios y en su encanto y carisma que pueden usar de manera efectiva para atraer a las personas y el apoyo que necesita. Activo. Affleck está lleno de energía, siempre en movimiento, inquieto y bastante hiperactivo. La vida está en constante movimiento para él y la devora poderosamente. Tiene una gran capacidad para poner los pensamientos en acción y no espera en concentrarse en algo. Donde otros tienden a pensar o soñar, Ben ya actúa mientras irradia energía, entusiasmo y sustento. Resistente. Su resistencia física es fuerte y le encanta el ejercicio mental y físico. Ben Affleck se mantiene ocupado física o mentalmente en todo momento. Y se siente mejor pasando tiempo al aire libre y comiendo alimentos naturales. El espacio limitado es un desafío importante, mientras que el ejercicio, la dieta adecuada y el descanso son críticos para su salud. Tenaz. Tiene la determinación y dedicación de su lado, que suele convertirse en terquedad, lo que lo hace aferrado a sus ideas y proyectos más allá de su fructífera temporada. Como tiene un temperamento volador y devastador, a veces pone en peligro sus relaciones con las mismas personas que lo ayudarán a lograr esos objetivos. Affleck es un hombre que así como tiene muchas cualidades, estas a la exageración pueden convertirse en defectos. Cuestión que muchos debemos cuidar y observar. A veces, ser demasiado romántico te lleva a idealizar una relación y pareja, así como la tenacidad te vuelve en alguien terco. ¿Tú qué piensas, estimado estilócrata? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hasta la próxima, amigos!